Yo le pregunto muchas gracias a Ramón por invitarme y felicitarme a tu estrés. Rosario de Inamitera Rosario de Inamitera, sobre tu mano bonita, pelaba la dinamita sus atributos de fiera. Nadie al mirar la creyera, cabía en su corazón una desesperación de cristales de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Era tu mano derecha capaz de fundir leones, la flor de los municiones y el anhelo de la mecha. Rosario, una cosecha alta como un campanario, sembrabas al adversario la dinamita furiosa y era tu mano una rosa enfurecida. Rosario, muy bravo, has sido testigo de la condición de rayo, de las hazañas de callo y de la mano que vivo. Bien conoció el enemigo, la mano de esta doncella, que hoy no es mano porque de ella, que ni un solo dedo agita, se prendó la dinamita y la convirtió en estrella. Rosario, Inamitera, puedes ser varón y eres la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera, digna como una bandera de triunfos y resplandores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!